¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, 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 la, la, la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Gracias! Ahí la va, ¿me ve? Señoras y señores Dice que todo tiene un principio y todo tiene un final Le damos las gracias por habernos acompañado esta noche Pero antes, vamos a ir cosando No olvides que nos da palabra Quiero presentarles a estos grandes maestros de la música En el violín, directamente en Uruguay, el maestro Federico Grifo ¡Gracias! ¡Gracias! De la isla de Puerto Rico, de donde canten conmigo De la isla de Puerto Rico, de donde canten conmigo Donde quiero presentar y lo tengo vida allí El tronco maravilloso que lleva por tu nombre el jiki Con el apellido, oye, suename el tronco El tronco, el tronco, el tronco, el tronco ¡Gracias! 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 Hoy también, directamente de Puerto Rico, ¿ah? ¡Revín! ¡Venga! En el saxofón, en el presidente, un amigo, un hermano, directamente de la Habana de Cuba, se llama, un momento, no me toques el instrumento, él se llama Rafael Palau, pero todos le decimos con gata, y ha sido el creador de muchas melodías, como él. ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Arriba, tata! ¡Arriba, tata! Bueno, y el equipal de esa isla chiquita del Caribe, pero con un corazón inmenso, de Puerto Rico, es Luis Bonilla. ¡Fuera, él! ¡Fuera, él! ¡Fuera, él! ¡Fuera, él! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡De Puerto Rico, el Portito de Oro! ¡De la tumba, Richie Flores! ¡Aplausos! Y ahora, de la mayor de las artillas, de ese caimán grande con cuatro letras, de este tamaño, de la bala a Cuba, en el piano, Alfredo Andrés Junior. ¡Aplausos! 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 Y en la provincia de Oriente de Cuba, específicamente de Valle, en el ruido, cantando, haciendo coro, bailando, ¡Aplausos! 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 Quiero presentarle a quien es nuestro guía después de Jesucristo, nuestra generación. Pero él lo ama, tu nombre lo ama así con música, ustedes lo saben. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!